FACTO HISTÓRICO PODREA PERDER LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS Partido de la U denuncia corrupción electoral durante el escrutinio. En este departamento hay un cabeza a cabeza entre dos candidatos que los distancia unos 300 votos. Todavía siguen presentándose reacciones ante los resultados de las elecciones del pasado 29 de octubre, cuando los colombianos eligieron alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. En el caso del departamento de Amazonas, podría presentarse una disputa legal por cuenta de las denuncias que está haciendo el candidato del partido de la U, Octavio Benjumea, sobre una posible presión del gobierno Petro en los escrutinios de la región. Todo este caso se remonta a los resultados del 29 de octubre, en los que el candidato del Pacto Histórico Oscar Sánchez tuvo 14.256 votos y Octavio Benjumea 13.934. Por esa razón se ha considerado que hay un cabeza a cabeza por esa gobernación, pero en los últimos días se ha denunciado presunta corrupción electoral. Encontramos en Amazonas una democracia contundente y clara donde la participación de la comunidad al momento de dar su voto no se ve reflejada en los resultados positivos que quería la comunidad, y también la gran presión que se viene ejerciendo a través del gobierno nacional en pro de un candidato que representa el Pacto Histórico, dijo Benjumea. En ese sentido, señaló directamente a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien estuvo recientemente en el departamento y por eso interpuso una denuncia por presunta participación en política. La ministra de Vivienda estuvo en el departamento de Amazonas y precisamente en un asentamiento donde nombraron a Gustavo Petro, en el cual hay más de mil personas en este momento, y están ofreciéndoles vivienda a las personas para que prácticamente voten por su candidato del Pacto Histórico. Reitero, desde el mismo 29 de octubre Benjumea ha denunciado unas irregularidades en los puestos de votación del departamento al considerar que el escrutinio no ha sido transparente y se está favoreciendo al otro candidato. Se han elegido personas a la fuerza porque la registraduría está politizada. Hemos tenido casos de transformancia, suplantación, compleotos, tachones en los formularios de 14 y más. El candidato está solicitando que el escrutinio se haga nuevamente y de una manera transparente para que los habitantes del Amazonas tengan tranquilidad. Necesitamos que la registraduría, a pesar de todos esos vicios que se presentaron, determine en estos momentos trasladar esos comicios o trasladar ese escrutinio para la ciudad de Bogotá para que haya más transparencia y podamos meter a esta teoría internacional para ver qué es lo que está pasando con mi apartamento. Según Benjumea, en el departamento hay unas mafias que están interesadas en mantenerse en el poder y por eso está haciendo las denuncias con la finalidad de que las autoridades investiguen. Unas mafias que se están manejando en cuatro años, un billón y medio de regalías y que no aparecen por ningún lado. La denuncia al candidato del partido de la U está orientada a que no han podido participar del escrutinio y desconocen cómo se está haciendo el proceso. No nos están permitiendo ni siquiera abrir las urnas. Los escrutadores están negando a abrir las urnas. No están haciendo el conteo voto a voto donde los jurados de votación votaron dos veces, donde ellos hicieron y se hicieron con el escrutinio de mi apartamento. Aquí hubo una captura por delito electoral, por su explotación de una cédula y la situación es muy dura, muy compleja, dijo Benjumea. También argumenta que sus testigos y jurados fueron movidos de las mesas de votación, por lo que no se pudo hacer una vigilancia adecuada de los votos en las urnas. Hay jurados que votaron dos veces, personas que se fueron a votar y ya aparecía su huella y el voto. Encontramos mesas con 220 sufragantes, pero donde aparecen 330 votantes, añadió. Por ahora las autoridades electorales los han referido sobre este asunto y la campaña del pacto histórico asegura que consiguió el triunfo legítimamente. En los próximos días las autoridades podrían pronunciarse y definir este caso que está generando polémica en el país.